Hola mis cocineritos hermosos de YouTube, bienvenidos a un sábado más de asado. Hoy les voy a preparar un costillar de cerdo marinado aquí en la parrilla que queda delicioso. Así que vámonos con los ingredientes. Bueno amigos, pues vamos a utilizar un costillar de cerdo, aquí lo tenemos listo. Para preparar el marinado, aquí en este molcajete vamos a agregar 6 dientes de ajo y vamos a molerlos. En seguida agregamos media cucharada de orégano seco, pimienta negra, aquí la vamos a agregar también para mezclarla con lo demás. Y vamos a seguir moliendo. Agregamos el jugo de 2 limones, también le vamos a agregar un poco de aceite de oliva. Y un poco de cerveza. Vamos a mezclarlo muy bien. Bueno ya que tengo molido todo, ahora se lo vamos a agregar al costillar. Esto va a ser de lado donde no está el hueso. Nos debe de quedar bien cubierto para que nos le dé un sabor delicioso. Ya que lo tengo listo, aquí lo voy a dejar reposar mientras yo prendo el carbón. Bueno amigos, una vez que ya está listo, vamos a acomodar nuestro costillar aquí en el asador. Este siempre debe de ir con el hueso hacia abajo. Y aquí lo vamos a dejar por aproximadamente unos 40 a 45 minutos. El fuego debe de ser un poco alto. Que poniendo nuestra mano cerca del asador podamos contar 6 segundos. Bueno amigos, recuerden estar regulando la temperatura para evitar que se nos vaya a quemar y la cocción sea pareja. Por eso a mí me gusta este asador estilo argentino de sol a cero. Una vez que ya tiene 40 minutos, vamos a agregarle la sal. Yo estoy utilizando sal parrillera, pero si no tienes de esta puedes utilizar sal de grano. Vamos a hacerle una capita aquí de la sal. Una vez que ya pasaron los 45 minutos, ahora vamos a voltearla. Y aquí lo vamos a dejar de 25 a 30 minutos. Ya depende lo doradito que ustedes la quieran. Bueno amigos, pues este costillar ya está listo. Vean nada más. Ahora vamos a partir. Bueno amigos, pues ahora sí, llegó el momento que más me gusta. Vamos a probar. No hay otra forma de probar estas costillas a la parrilla que así. Mmmmm. Bueno amigos, si les gustó esta parrilla, yo aquí en la parte de abajo les voy a dejar el enlace para que pasen a verlos. No se les olvide que son sol a cero. Bueno amigos, si les gustó la receta, yo les pido de favor que me ayuden a compartirla. Pero no olviden dejarme su dedito arriba. Hasta luego, gracias. Gracias. Vamos a ir. Bye. 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 Gracias por ver el video.